Les damos la bienvenida a este tutorial en donde aprenderemos a cómo crear una comunidad en DSPACE. Nos vamos a dirigir a nuestro DSPACE y, a continuación, vamos a iniciar sesión con una cuenta de administrador. Una vez que hayamos iniciado sesión, nos dirigiremos a la barra de gestión en donde le daremos clic a la opción Nuevo y a la subopción Comunidad. Aquí nos aparecerá una lista de todas las comunidades. Si así lo deseamos, podemos crear una comunidad dentro de otra comunidad. En este caso, quiero crear una nueva comunidad de alto nivel, que aparecerá en la lista. Aquí tengo los datos para crear una comunidad. Cabe recalcar que el único dato obligatorio es el nombre de la comunidad. A continuación, voy a crear una comunidad a modo de ejemplo, la cual tratará de ingeniería. En el logotipo de la comunidad, podemos subir una imagen que nos dé un contexto de lo que tratará la comunidad. Es importante aclarar que todas las opciones que digan HTML nos recomienda que usemos etiquetas HTML para que la información aparezca un poquito mejor. A continuación, vamos a colocar información en texto introductorio, como dando una inducción a la comunidad. También, vamos a dar una breve descripción de la comunidad. Esta descripción no tiene que ser en formato HTML, así que podemos poner el texto de copyright igual en etiquetas HTML y podemos poner noticias. En este caso, yo puse un enlace a modo de ejemplo en el que a lo mejor podemos ir dando actualizaciones de la comunidad. A continuación, daremos clic en guardar y si todo salió correcto, nos deberán aparecer estos íconos. Esto fue todo para crear una comunidad en DSPACE. Muchas gracias por su atención.